El petróleo y el gas son la base de la economía en Qatar, una economía que en el país trabajan por diversificar y que abre nuevas oportunidades para las empresas españolas. Así lo ha explicado el embajador de Qatar en España, Mohamed Jahan Al-Khubari, y representantes del Centro Empresarial y Financiero Qatar Financial Center, durante una jornada celebrada en la Cámara de Comercio de Madrid sobre las oportunidades de negocio e inversión en ese destino. Qatar es una de las economías que está creciendo más rápidamente, con 200 millardos de dólares, y las empresas españolas que inviertan en Qatar van a poder disfrutar del 100% de la titularidad de sus inversiones a través del Qatar Financial Center. Hay una normativa que realmente ofrece unas regulaciones que interesan a las empresas que inviertan ahí y realmente esto ofrece unas oportunidades realmente interesantes. Como digo, ofrecemos incentivos también para que las empresas no solamente inviertan en Qatar, sino también fuera de Qatar, subvenciones y también unos incentivos impositivos. Durante la jornada se ha analizado la situación actual de Qatar y las medidas que han tomado para mantener su economía en crecimiento frente al bloqueo que desde junio de 2017 mantienen contra el país, Arabia Saudí y otros países de la región. Quizá precisamente este bloqueo regional lo que ha incentivado y estimulado al gobierno qatarí es a abrir más su economía, a conectarla mejor en el mercado global y a liberalizarla un poco más. Y ha tomado una serie de medidas relacionadas con la legislación de inversiones extranjeras para hacerla más fácil, con una mejora de las condiciones para instalación en zonas francas, como la eliminación de visados para visitar el país por parte de los hombres de negocios de otros países, que ha dado lugar a una acelerada apertura e integración de la economía qatariana en el mercado global. Y esto se está notando, además se está creciendo ya a ritmos del 3 y pico por ciento. La economía está reduciendo su déficit público, el sector financiero que sufrió durante los primeros meses el impacto del boicot está recuperándose rápidamente. Y por eso yo creo que es oportuno que esta delegación del Qatar Financial Center, que es la entidad responsable de la atracción de las inversiones al país, visite España para poder explicar de primera persona a nuestra comunidad empresarial cuál es la situación ahora mismo, cuál es el entorno de negocios, cuáles son las perspectivas y que les explique las facilidades que les pueden ofrecer a la hora de hacer negocios en aquel país. Oportunidades de negocio que se presentan en diversos sectores que las autoridades de Qatar apuestan por desarrollar, como el sector de infraestructuras en general y en particular de cara al Mundial de Fútbol 2022, el sector de energía y de turismo, así como el de bienes y servicios de alto valor añadido. Tiene muchísimo potencial, primero por su situación geográfica, donde puede llegar a todos los países del Golfo y luego, bueno, pues porque ahora mismo Qatar se encuentra en una situación distinta o delicada, según lo queramos ver, es por su situación de bloqueo con otros países árabes, como Arabia Saudí, Bahrein, Egipto o Yemen, pero la verdad que estamos muy contentos con las cifras económicas de Qatar. Las exportaciones están creciendo, sus importaciones están creciendo, lo único que están cambiando de proveedores por la situación de bloqueo, pero es un mercado muy importante para la empresa española y el objetivo de organizar este seminario era que la empresa española conociera que, bueno, que pese a la situación de bloqueo existe un país en continuo crecimiento, con muchísimas oportunidades y no nos olvidemos, es uno de los países que más reservas de gas y de petróleo tienen del mundo. Para los miembros de la delegación qatarí, la visita a España ha supuesto una gran ocasión para dar a conocer a las empresas españolas las oportunidades que ofrece Qatar y cómo pueden ayudarles a establecerse en el país.